El vice-ministro de Autonomía reiteró que la propuesta que tiene el gobierno con relación al conflicto por Incahuasi es el diálogo con una propuesta seria y razonable. Después de que el Comité Cívico de Intereses de Chuquisaca, Code Inca, determinara rechazar el preacuerdo de cinco puntos firmado por el gobernador Esteban Urquizu, el ministro de Justicia, Héctor Arce, y el viceministro de Autonomías, Gonzalo Vargas Rivas. Rodrigo Echalar, presidente de Code Inca, dijo que se ratificaba el paro cívico indefinido en todo Chuquisaca con bloqueo de caminos y piquetes de huelga de hambre, porque el acuerdo solo se refería a temas secundarios y no de fondo del problema entre ambas regiones. Gonzalo Vargas, viceministro de Autonomía, se lamentó el rechazo de Chuquisaca al preacuerdo firmado en Cochabamba, reiterando que el escenario adecuado para resolver este conflicto es el diálogo. Que las ciudadanas y ciudadanos de Chuquisaca vuelvan a oír a sus autoridades, a sus representantes, que están en la agenda de resolver el problema porque las respuestas están dadas. Aclaró que entre sus representantes e interlocutores válidos están el alcalde de Sucre y el gobernador de Chuquisaca. Consideramos que el diálogo ya está hecho, ya hay una propuesta seria, razonable. ¿Dónde se llevaría adelante este encuentro? ¿Nuevamente en Cochabamba? Bueno, ya te decía Alejandro, el diálogo ya se hizo, ya hay la propuesta hecha. Lo que hace falta ahora que la ciudadana y el ciudadano chuquisaqueño escuchen nuevamente a esas autoridades que en este momento están en la clandestinidad porque se está exacerbando ánimos para que los rechacen y no solo los rechacen, sino los agredan. Entonces, ahí está la respuesta.